Toma este batido por una semana y limpia el colon. Desinflama el vientre, quita el estreñimiento, baja de peso y más. Para esta receta necesitaremos 4 cucharadas de avena. Agregamos agua a un vaso. Mezclamos bien y dejaremos remojar por una hora. También necesitaremos 2 cucharadas de chía. Agregamos agua media taza. Mezclamos y dejaremos remojar igual por una hora. Mientras estos dos ingredientes van remojando alistamos una manzana cortada en pequeños trozos. Recuerden no pelar ya que los beneficios que necesitamos están en la cáscara. Una vez pasado el tiempo agregamos todo a la licuadora. Si gustas puedes agregar media taza de agua, esto es opcional. Tapamos y licuamos bien por un minuto. Listo. Modo de toma tomar antes de cada desayuno durante una semana para ver resultados esperados. Si te gustó sígueme para más recetas. Modo de toma tomar antes de cada desayuno durante una semana para ver resultados esperados. Si te gustó sígueme para más recetas. Si te gustó sígueme para más recetas. Si te gustó sígueme para más recetas. Si te gustó sígueme para más recetas.